Buenas a todos, aquí estamos con el Icewind Dale, seguimos en el mismo área y aquí nos encontramos con otro grupo de Drows, vamos a ver los mates cerca. Este grupo es incluso peor que el anterior porque tiene dos centíneras Drows, dos espadachines y un mago. Entonces bueno, vamos a hacer uso de todo nuestro potencial. Vamos a usar todo lo que nos queda. Vamos a poner las trampas. Glifos, nube anihiladora. Otras trampas también. Vale, ya han saltado, ya le hemos quitado un poco de vida. Más trampas. Bola de fuego. Y con eso conseguimos matar al mago, al mago que es un pedazo de hijo de puta y lo que más me preocupa son los centinelas. Yo creo que son los más duros. Bueno, los espadachines también, la verdad. Esta es una forma más fácil de acabar con un combate. La podemos usar, bueno, sobre todo cuando estamos bastante jodidos de vida, porque aquí tengo nuestro guardia negro con 21 puntos. Vamos a ver que usamos más. Se nota que quiero descansar ya y recuperar todos mis hechizos. Vamos a agotar todo lo que tengamos, por si alguno quedase vivo todavía. Tenemos aquí a uno que está simplemente, después de todo esto, está simplemente herido y el otro estará por allí y me acaba de hacer un crítico y otra vez veneno brillante. Cogemos el antídoto. Vale, ya lo hemos usado, ya no estamos envenenados. Cuidado con el mago y adelantamos estos. Está a punto de venir y se va a poner a atacar a distancia de lo loco. Es muy fácil cuando lo tenemos ahí cuerpo a cuerpo con dos o tres de los nuestros delante de él. Pero claro, para llegar a ese punto, pues hay que hacer las cosas un poco delicadiza. Aquí tenemos el siguiente. Y me acaba de explotar el grifo custodio en la cara de Keldor. Afortunadamente solo me ha hecho nueve puntos de vida. Y solo me ha dado uno. Tenemos otro, no, no, para lanzar más. Vamos a lanzarle aquí sangre ardiente. Bueno, no, si es que todavía puedo aguantar más. Vamos a ver. A ponernos todos proyectiles. Y terminamos de matar al centinela de queda. ¿Cómo te puedo servir mejor? ¿Me necesitas? Sí. No hay problema alguno. ¡Muere! ¡Endurecero! En medio de la nube, de la nube, ¿cómo se llama? Nube aniquiladora. Que eso quita entre 5 y 10 puntos de vida cada salto. Vamos a verlo. Y así lo recordamos. Bueno, pues depende de la vida que tiene el jugador. Lo normal es que tengan... Si la usas, es que los enemigos son medio poderosos. Y entonces les hace esto. A nivel 6 o superior, un dado de 10. ¿Vale? En cada salto. Eso mientras esté en la zona. Ahora mismo lo tenemos ahí. Que se quede ahí. Vale, ya está muerto. Vamos a ver porque aquí tenemos... Unos objetos de nuestros enemigos. Y aquí tenemos... Unos objetos en el suelo. Y vamos a ver qué son. Estoy de tu... ¡Muy bien! Vemos que los centinelas automáticos... O sea, los centinelas tienen virotes más uno, espadas largas más uno y gotas de malla más uno. Vale, este también en una centinela. Tiene lo mismo. Un espadachín. Drow tiene espada larga más uno. Y este está armado hasta los dientes con una daga más uno. Pero bueno, todos sus hechizos se supone que eran bastante poderosos. Y a ver esto de que está cayendo el suelo. Ahí tenemos munición buena. Aquí un hacha. Y esta armadura. Esta armadura que es una armadura blindada de Mitril. Más dos. Más dos. Armadura cero. Pues esta es especial para el enano. Tenemos esta armadura de placa en más uno. Con este hacha defensora. Lo tenemos en menos siete. Si le ponemos esta armadura de Mitril en menos nueve. Y aquí tenemos a nuestro tanque que va cogiendo forma. Es muy difícil ya de impactar en él. Hay que hacer crítico. ¿Vale? Para hacer daño a este personaje. Prácticamente. Y esta armadura pues... Claro, es que esta no se la puedo poner a él. Porque tiene ya un objeto mágico. Bueno... Salvación más uno. Si le quito el anillo y le pongo esto... Está... Igual no. Está un poco peor. Si hago esto... La armadura está igual. Pero no tiene el más uno de las tiradas de salvación. Entonces... Casi que prefiero... Que se quede como está. Esto tampoco se lo puedo poner. Porque tiene... El escudo. Y a este no le quiero quitar... Esta armadura de placas. Que te da inmunidad al... Hechizo horrendo. Confusión. Hechizar persona. Orden imperiosa. Etc. Esta es muy buena para ese mi orco. Y no. No se la quiero quitar. Entonces voy a hacer una cosa. Vamos a hacer un cambio. Lo voy a dejar peor. Esto ya no lo voy a usar. Vale. No le puedo poner ahora el anillo. Pues el anillo se lo vamos a dejar al mago. Porque este tampoco puede. Ninguno de estos puede. Y el... El ladrón tampoco. Vale. Porque tiene una armadura... Eh... Tachonada más uno. Se lo ponemos al mago y listo. Tachonada más uno. Y bueno. Ya el hacha pues... Eh... Hay que ver qué es. Pero... Ahora mismo no lo voy a identificar. Podría identificarlo con el conjuro, pero bueno, no merece la pena, no quiero gastar ahora mismo una identificación. Lo guardo aquí, que solo quede el guardia negro para más adelante. Esto será una ballesta de precisión, que ya la tengo, y hasta el poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la siguiente patanza. Un saludo.